19, 18 minutos arrancamos en otro bloque más de la resistencia y vamos a hablar sobre lo ocurrido hace horas únicamente en Chile, particularmente en la zona de la región de Bio Bio, donde fueron asesinados tres agentes de la policía militarizada, los carabineros, en la zona centro-sur de Chile, donde particularmente el presidente Gabriel Boric, tras conocer la noticia, se reunió con su gabinete de crisis y condenó el ataque públicamente, se dirigió a ese lugar a más de 600 kilómetros al sur de la capital acompañado de una delegación de representantes de los tres poderes del Estado y llamó a la unidad política para enfrentar la situación. Particularmente el hecho ocurrió con estos carabineros que se encontraban patrullando en la zona y que fueron interceptados por un grupo mapuche que presuntamente habría ejecutado a estos tres carabineros y tras ejecutarlos los habría vuelto a subir a la patrulla y adentro de la patrulla quemó la patrulla junto a los cadáveres de los carabineros. Particularmente en Argentina se encendieron todas las alarmas en Villa Mascardi, donde están haciendo más intensivo los controles por el temor de la conexión mapuche que tiene con un caso similar que ocurrió acá en Argentina hace unos meses. Particularmente en un paradisico pasaje patagónico ubicado a 35 kilómetros de Bariloche, fueron asesinados en circunstancias muy similares tres gendarmes que también estaban en un puesto de vigilancia que fue incendiado después de asesinar a los efectivos de gendarmería. Entonces, bueno, tenemos por un lado estos grupos mapuches extremistas actuando en Chile y actuando en Argentina, ¿no? En una suerte de territorio que reclaman como propio sin ningún tipo de respaldo jurídico más que su propia palabra, ¿no? Y que no los ves que reclamen justamente en términos jurídicos, sino que reclaman mediante estos atentados que lo único que buscan hacer es generar terrorismo. Terrorismo en nuestros países, particularmente en Chile y Argentina, en toda la zona patagónica. Zona patagónica donde, por ejemplo, hemos visto de muchos de estos mapuches acá en Argentina que al solicitarsele sus documentos tenían apellidos y algunos incluso pasaportes extranjeros, particularmente muchos provenientes de Inglaterra, ¿no? Entonces yo me pregunto cómo puede ser que hayan pueblos originarios de estas regiones que tengan pasaportes europeos. Me resulta más que extraño. Y yo me pregunto también cómo puede ser que actúen con semejante impunidad estos grupos terroristas. Porque lo que vemos es que están masacrando a fuerzas de seguridad y están saliendo con total impunidad. Horacio. Se ve que el presidente Boric, además de tener un pequeño problema con su altura y su capacidad cognitiva por el tiempo que tardó en recibirse, también tiene un problema de memoria. Porque olvida que lo que él ha calificado como un hecho nunca visto, o quizá le falta memoria Boric, o quizá le falta vista. Porque fue en su territorio, quizá le era un poquito joven todavía, año 2013, cuando 11 miembros que se adjudicaban a sí mismos la etnia mapuche, finalizaran con la vida del matrimonio de Werner Lushingen y Vivian McKay. Conocidos porque fueron quemados vivos dentro de su propio hogar, en una reivindicación de estos grupos terroristas, que aunque la derecha cobarde de Piñera siempre temió tratarlos como son, objetivamente son terroristas. Y el terrorismo si no se frena a tiempo, se expande. Podemos ver, por ejemplo, lo que sucedió en Perú en su momento, donde de allí emerge Castillo concretamente, lo que sucedió con las FARC en Colombia, podríamos ver lo que sucedió, por ejemplo, con la ETA en España. Cuando el terrorismo no se frena a tiempo, colapsa la sociedad. No va a pasar mucho que en nombre de una reivindicación de una nueva izquierda y en contra del neoliberalismo de Javier Milley, tengamos atentados adjudicados a los mapuches en el sur de nuestro país. Y lo que tengo para decir es que hay que tener cuidado porque así como en los 70 tenían financiamiento internacional los grupos terroristas de montoneros, por ejemplo, que provenían de Cuba, habría que empezar a repasar de dónde proviene el financiamiento de estos grupos mapuches. No vaya a ser que también haya un conflicto internacional de por medio. Quizás alguna teoría un tanto extraña nos pueda mostrar que estos mapuches tienen residencia legal en Brixton. No es teoría, es real. Habrá que ver, pero si es así se demuestran más razones todavía para combatir, ya no es lo que es una reivindicación histórica, sino lo que es a todas luces una forma de guerra híbrida que se está dando en el continente con intereses geopolíticos que trascienden cualquier discurso ideológico. Entonces, no podemos esperar que un gobierno de izquierda como el de Boric finalmente vaya a reaccionar contra aquellos que lo sostuvieran en el poder. Si esperamos que al menos un intento de la derecha en Argentina pueda frenar toda avanzada que haya en el sur. Quiero agregar algo acerca de lo que estaba diciendo Horacio y vos, Alejandro, porque hay que tener en cuenta que esto en algún momento, si esto tiene, como decías, los pasaportes europeos y hay una complicidad de Europa y hay una ruta que lleva posiblemente a Reino Unido, que tendría mucho interés en generar estos disturbios en el sur. Aclarar un poco, y a lo que decía Horacio, lo que pasó en los 70 en Argentina, hay que recordar lo que fue, por ejemplo, el operativo Independencia en el norte, que se aniquiló, se destruyó a la subversión en un momento justo porque, ¿cuál era el objetivo en Argentina, de esos grupos subversivos? Era la independencia del norte de Argentina, era desmembrar la Argentina y eso parece que, por ahí cuando se habla de las cifras, de lo que pasó, los desaparecidos, hay que recordar ese punto que es clave en Argentina porque todo lo que recibían era justamente los suministros, el dinero para quebrar a Argentina en el norte y lograr así reconocimiento internacional y eso es lo que posiblemente puede llegar a pasar en algún momento, tanto del lado de Chile o de Argentina y si se... O simultáneamente. O simultáneamente y eso puede ser grave porque yo creo, en mi opinión, que están esperando el momento porque siempre hay un plan detrás de todo esto. Esto no hay que tenerlo en cuenta como los actos de terroristas sino que son simplemente prácticas, son prácticas profesionales para estas personas que simplemente están entrenando a sus soldados, es entrenamiento en campo. Exactamente, eso es importante aclararlo porque esto son entrenamientos. No es este el objetivo de ellos sino que simplemente entrenamiento en campo. Este no es el objetivo, el objetivo es otro y creo que muchos lo saben y todos lo sabemos. A Argentina, Argentina le cae mal a grandes partes en el mundo, a diferentes países en el mundo. Somos, no como dijo Luis Petri en 2019 que parece que cambió de idea, que no tenemos hipótesis de conflicto. Sí tenemos hipótesis de conflicto y tenemos subversiones adentro. Por más que nosotros no tengamos hipótesis de conflicto, somos la hipótesis de conflicto de muchos otros países. Exactamente, esa es la clave. Nosotros no nos estamos armando como corresponde pero lo está haciendo por ejemplo el Reino Unido en las Malvinas. ¿No es cierto? Yo por ahí digo, bueno, con el tema de las Malvinas, si tanto quieren llegar a un acuerdo, ¿por qué no? Hay dos grandes islas en las Malvinas. ¿Por qué no? La mitad para nosotros, una mitad para nosotros y después la otra mitad como el tema de Palestina e Israel. Para poder llegar a un acuerdo, porque si no, al final nos estamos confiando demasiado de esos países en el hemisferio norte que nunca han actuado en favor de Argentina, siempre se han quedado con los vueltos y con alguno que otro dinero espurio. Entonces hay que tener en cuenta eso y lo que pasa en la Patagonia es importante y nosotros lo tratamos porque es una cuestión clave. Conflictos en la Patagonia que hemos tenido, políticos, ¿no es cierto? Recientemente hay que tener mucho cuidado con eso porque nosotros avisamos a tiempo, ¿no? Que la gente lo tenga en cuenta, por lo menos es el deber nuestro. Sí, bueno, los nombres de los identificados, de los fallecidos, Carlos José Cisterna Navarro, Misael Magidiel Vidal Cid, Sergio Antonio Arevalo Lobo, fueron los carabineros fallecidos hace pocas horas en este atentado en Chile. Les recordamos a la gente que este programa se sube al canal de YouTube de La Resistencia Radio, donde en la descripción del video está en nuestra plataforma Patreon, donde pueden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más resistencia.